Bendición, Señor, de los mirados, aquí venimos en procesión. Tú, mi bienes de voto, a implorar tu bendición. Tú, mi bienes de voto, a implorar tu bendición. Señor, de los mirados, aquí venimos en procesión. Tú, mi bienes de voto, a implorar tu bendición. Cuando te guían a nuestras almas las esperanzas.